Samuel 4. 1 Cuando Isbaal, hijo de Saúl, supo que había muerto Abner en Hebrón, desfallecieron sus manos y todo Israel quedó consternado. Dos estaban con Isbaal, hijo de Saúl, dos hombres, jefes de banda, uno llamado Baaná y el otro Recap, hijos de Rimón de Beherot, benjaminitas, porque también Beherot se considera de Benjamín. Tres los habitantes de Beherot habían huido a Guitayín, donde se han quedado hasta el día de hoy como forasteros residentes. Cuatro tenía Jonatán, hijo de Saúl, un hijo tuyido de pies. Tenía cinco años cuando llegó de Israel la noticia de lo de Saúl y Jonatán. Su nodriza le tomó y huyó, pero con la prisa de la fuga, cayó y se quedó cojo. Se llamaba Meribahal. Cinco se pusieron en camino Recap y Baná, hijos de Rimón de Beherot, y llegaron a casa de Isbaal con el calor del día, cuando dormía la siesta. Seis entraron en la casa. La portera se había dormido mientras limpiaba el trigo. Recap y su hermano Baná se deslizaron cautelosamente siete y entraron en la casa. Estaba Isbaal acostado en su lecho, en su dormitorio. Le hirieron y le mataron. Luego le cortaron la cabeza y tomándola caminaron toda la noche por la ruta de la Gabá. Ocho llevaron la cabeza de Isbaal a David, en Hebrón, y dijeron al rey, Aquí tienes la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo, el que buscó tu muerte. Hoy ha concedido Yahvé a mi señor el rey y venganza sobre Saúl y sobre su descendencia. Nueve respondió David a Recap y a su hermano Baná, hijos de Rimón de Beherot, y les dijo, Vive Yahvé, que ha librado mi alma de toda angustia. Diez al que me anunció que Saúl había muerto, creyendo que me daba buena noticia, le agarré y ordené matarle en Siquelag, dándole este pago por su buena noticia. Once Cuanto más ahora que hombres malvados han dado muerte a un hombre justo en su casa y en su lecho no os voy a pedir cuenta de su sangre, exterminándoos de la tierra. Doce y David dio una orden a sus muchachos, que los mataron, les cortaron las manos y los pies y los colgaron junto a la alberca de Hebrón. Tomaron la cabeza a de Isbal y la sepultaron en el sepulcro de Abner, en Hebrón.